de Juan, capítulo 4, versículo 10, primera de Juan 4, 10, si ya lo tiene diga ya lo tengo, ya estoy allí, ya llegué, amén, lo que quiera. Vamos a centrar el mensaje del día de hoy en un versículo, en este versículo lo vamos a desglosar lo más que podamos, lo vamos a ir desarmando poquito a poquito para entender mejor lo que el Señor quiere hablarnos y el título de la enseñanza es Sin amor no hay perdón, estamos viendo la serie El perdón de Dios, esta ya es la enseñanza número cinco y es bueno que usted pueda para ir entendiendo, ir estando en el mismo canal que nosotros, que puede ir escuchando las enseñanzas anteriores y toda esta serie de mensajes que hemos llevando, no habla de una condición para recibir el perdón, sino de la esencia del perdón como tal, ya lo vamos a ver un poco más adelante, primera de Juan 4, 10, lo leemos y después oramos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar Señor, muchas gracias, una vez más te agradecemos por la bendición que tú nos das de reunirnos juntos, tu palabra nos demuestra Señor que todos aquellos quienes hemos sido lavados con la sangre de tu Hijo Jesucristo somos tus hijos y también nosotros podemos ver que tu iglesia está, se manifiesta en toda parte del mundo donde se invoca tu nombre por medio de tus hijos quienes han sido lavados con tu sangre, gracias Padre por esta bendición que aún en este lugar en el que estamos, en este salón de un hotel, tu iglesia se está manifestando y estamos Señor siendo edificados y formados a la imagen de Jesucristo, háblanos con tu palabra, que sea yo Señor el instrumento por medio del cual tú hablas a tu pueblo y nos hablas a todos nosotros para poder traer cambios a nuestra vida, muchas gracias Señor en el nombre de Jesús, amén, amén. Voy a leer de nuevo el pasaje y lo vamos a estar viendo mucho en solo este versículo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados hay una palabra ahí que resalta al principio y dice, y es la palabra amor nuestro concepto de amor, y vaya que esta palabra es muy cotidiana, muy usada, muy común en nuestro vocabulario, pero nuestro concepto de amor es muy importante porque tiene todo que ver con nuestra manera de pedir perdón y con nuestra manera de perdonar, si estamos viendo la serie El Perdón de Dios es necesario si usted se ha dado cuenta que fijemos conceptos y así le podemos llamar o temas bíblicos que son esenciales, como hemos visto el arrepentimiento como hemos visto acerca de la sangre de Cristo, como hemos visto acerca de la misericordia y cada punto que nosotros hemos visto ha sido además de esencial, pues ha sido visto y ha sido tocado con mucho cuidado para poder entender qué es lo que tiene que ver con nuestra manera de pedir perdón y con nuestra manera de perdonar, y hoy vamos a ver qué es lo que el amor tiene que ver en todo esto y vamos a ver que tiene mucho que ver, como dije es algo muy cotidiano para nosotros y tan común que por consecuencia se ha degradado, se entiende lo que es la palabra degradar, o sea como que se ha perdido su significado por ser tan cotidiano en nuestro vocabulario y esa degradación del concepto amor se expresa en que lo asociamos muchas veces exclusivamente con una emoción, normalmente cuando escuchamos o vemos en televisión o en cualquier otro lado acerca del amor inmediatamente lo asociamos con un corazoncito rojo o con chocolates de San Valentín y con esa expresión o con esa emoción que el amor trae y que el mundo ha tratado de hacernos ver de esa manera, emoción únicamente cuando un ser humano se enamora, cuando un ser humano se enamora ocurren químicamente reacciones en nuestro ser que reflejan nuestro estado de ánimo, se produce un estado de placer, esto lo vamos a ver también el viernes un poquito acerca de eso, por eso los enamorados suspiran ¿verdad? A ver, háganla así, suspire ¿verdad? ¿Qué sientes cuando suspira? ¿No sientes como descanso, como placer? y esta sensación de placer se produce en nosotros cuando nos reímos mucho ¿sí o no? Bueno, te ríes muchísimo, alguien te cuenta un chiste o qué sé yo y te ríes mucho, 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 después de que te ríes te duele la panza y ya como que suspiras ¿no? y se siente bien, se siente placentero ¿o qué tal cuando te comes un delicioso taco, ¿verdad? o varios tacos, ¿verdad? de sesos, de tripa o de pastor o de pescado, no sé pero sí, después de que te pruebas algo delicioso sigues comiendo porque está delicioso, ¿verdad? y después, ya que te saciaste, haces ¡ah! otra vez, ¿no? así como que ahora sí pásame el cafecito, ¿no? y a seguirle pero es esa sensación de placer que también expresamos cuando nos enamoramos y es hermoso, sin duda es algo bonito tener esa emoción, esas reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo esa sensación de placer pero, diga pero es una sensación temporal es temporal porque este suspiro que tú diste ahorita ya pasó, ya quedó atrás y no se mantiene esa sensación cuando suspiraste como por mucho tiempo y el cerebro inmediatamente identifica cuando nosotros tenemos esas sensaciones de placer luego vamos a verlo más adelante porque es muy interesante y después como que se relaja se protege el sistema de nuestro cerebro y ya como que se relaja y se vuelve inmune al placer que sentiste al comer no sé si me estoy alcanzando a dar y entender pero lo vamos a ver más adelante si no me entiendes no importa lo importante es que entiendas que la sensación de placer es temporal así como la sensación que te produce el reírte mucho es temporal como la sensación que te produce el comer algo rico es temporal porque después te vuelve a dar hambre y lo mismo en el enamoramiento es una sensación temporal los que somos casados la manera de ver a nuestra esposa en el caso del varón a nuestra esposa y en el caso de la mujer a su esposo es distinto ya no es lo mismo como cuando recién estabas enamorando a tu esposa que suspirabas y la mujer también el pancho y suspiraba por el pancho y lo veía como galán ahora ya lo ve como galón todo va cambiando ¿por qué? porque es temporal la sensación de placer es temporal ya no dije nada de las hermanas porque decía que antes tenía cuerpo de Coca-Cola pero ahora en bolsita la Coca-Cola bueno ya no se rieron las hermanas hay que ser justos volviendo al tema es que lo hago para que sienta esa sensación de placer le hicieron varios bueno es temporal ahorita que venga el mensaje ahorita ya no van a suspirar tanto y lo que yo digo es que ya no vemos igual a nuestra pareja ¿por qué? porque es nuevamente es temporal pero yo me encontré por ahí un quote una frase dice el amor tiene que ver con las creencias y los valores y el enamoramiento por otro lado son una serie de reacciones químicas producidas en diferentes regiones cerebrales que nos hacen tener una percepción idílica de una persona por eso los enamorados suelen ser tan torpes a veces o solíamos ser tan torpes no digo que ya no estoy enamorado pero amo a mi esposa ¿verdad? y solíamos ser torpes y solíamos hacer cosas sin sentido como manejar 45 minutos de distancia nada más para verla dos minutos eso hacía yo estábamos muy lejos y la iba a ver la veía solamente dos o tres minutos para mí valía la pena la manejada y el gaso de la gasolina aunque en ese tiempo no había tanta lana pero ahí estaba y esas eran cosas que dices tú no tienen sentido pero es que me producí un placer nada más con verla ¿verdad? ya conforme va pasando el tiempo no se sienta mal no es que ya no no es que ya no amas a la persona no es que ya no estás enamorada de la persona sino que es diferente ahora es donde viene el amor deja de ser esas reacciones químicas temporales para convertirse en creencias y en valores y es cuando cuando muchas personas no lo entienden y al querer sentir continuamente esa sensación de placer dejan a su pareja dejan a su esposa y la abandonan por otra que le haga sentir otra vez lo mismo y la dejan por otra porque pasa el tiempo y después están como Juan charrasqueado ¿verdad? ¿por qué? ya han dejado tantas mujeres ¿verdad? que ya no sienten lo mismo y se dejan y por eso vemos tantos divorcios el día de hoy porque no hemos entendido lo que vamos a ver ahora que está ahí en primera de Juan 4.8 tenemos que entender el contexto del pasaje estamos en primera de Juan 4.10 y si vemos unos dos versículos atrás vamos a ver la esencia del tema que está hablando el apóstol Juan dice el que no ama no ha conocido a Dios porque ¿qué? Dios es amor aquí nuestro tema es el amor sin amor no hay perdón entonces vemos el contexto de que Dios es amor ya ahí la Biblia nos dio la respuesta y nos está de antemano está derrumbando ese concepto que el ser humano tiene de que amor es una emoción de que amor es un placer que quisiéramos que fuera continuo permanente pero es temporal y allí es donde está el conflicto así que cuando nosotros entendemos que Dios es amor y que el amor no es que o sea no es que es amor sino más bien es quien es amor ahí es donde está la respuesta si nosotros quitamos ese quien y ponemos un que vamos a disfrazar ese que de una persona podemos disfrazar ese que de una de un hábito una adicción de un hábito y digo adicción no solamente a sustancias que no son legales sino también a sustancias que son legales pero altamente adictivas como las azúcares como las harinas ¿por qué? porque cuando te comes la triple de McDonald's así ¿verdad? desde que entras sientes ese placer y bueno después al año ya tienes que ir al doctor para que te atienda de la presión y todo esto pero decimos que amor no es que sino es quien ¿hasta ahí vamos bien? o sea amor no es una cosa no es un sentimiento es una persona y esa persona se llama Dios es por esto que cuando nosotros como hijos de Dios como creyentes pensemos en amor debemos de pensar en Dios y filtrarlo todo por su carácter ¿sí? que tanto conoces a Dios que tanto conoces su carácter es que tanto conoces de amor por esto es hermanos que yo conozco pastores que no están casados y pueden dar una enseñanza a un grupo de matrimonios ¿por qué? porque están hablando de Dios en el matrimonio porque si han conocido a Dios conocen el amor y son más expertos que muchos hombres casados si no puedes ir a mí diga ¡ouch! cuando pensemos en amor debemos de pensar en Dios y filtrarlo todo por su carácter cuando decimos su carácter hablamos de sus atributos como su santidad o sea amor combinado con santidad amor combinado con omnipotencia o sea que el poder del amor de Dios hay muchas canciones del mundo el poder del amor y todo esto pero imagínate el poder del amor de Dios lo vamos a ver ahora cuando pensamos en amor y lo relacionamos con los atributos de Dios pensamos en la en la omnipresencia esto es que que está en todo lugar el amor de Dios ya como que va cobrando sentido cuando lo relacionamos con la cosa correcta amor el mundo lo limita a una fecha que va acompañada de colores rojos de con todo lo que esto conviene contrae conlleva que es chocolates globitos y postales canciones peluches pero es temporal y eso para nosotros es temporal pero para los que están en esa industria les dura el billete para todo el año hasta el siguiente le aguanta regresando a nuestro texto base en primera de Juan 4.10 porque dijimos que Dios es amor que debemos de filtrar todo lo que tiene que ver con amor y Dios por su carácter y ahora vamos a ver de qué se trata el amor porque es lo que dice la primera parte del versículo dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados prestemosle atención a la primera frase del texto en esto consiste en pues nosotros sabemos que es nos habla de ubicación esto es del griego touto y se usa para demostrar o hacer evidente algo y consiste es existir o ser cuando dijimos en esto esa palabra que dije touto en griego fue usada fíjate bien por el apóstol Pablo en hechos 26 cuando el apóstol Pablo hacía su defensa ante el rey Agripa el apóstol Pablo fue juzgado injustamente y él no dijo ay pues ay que Diosito me ayude ay ponga atención el apóstol Pablo no dijo pues todo se lo dejo a Dios estaba siendo juzgado injustamente y él hizo uso de su derecho como ciudadano romano y se defendió ante el rey Agripa y en esa defensa que presentaba el apóstol Pablo haciendo uso de su derecho como ciudadano romano en hechos 26 21 usó la palabra touto y dijo por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme o sea él estaba defendiéndose de los judíos de sus paisanos que lo querían lo querían matar y lo querían acusar y lo querían llevar ante el gobierno romano porque dijo pues nosotros los judíos no somos tan crueles en las muertes pero los romanos sí eso sí no se andan con cosas entonces lo acusaron lo inculparon con el gobierno romano para matarle porque esa es la intención de Satanás robar matar destruir y esa era la agenda que traían estos judíos fariseos y lo acusaban y Pablo no se quedó así como que bueno pues está bien no él hizo uso de su derecho como romano y les dijo a que no sabían que ustedes me querían echar a la migra pero yo soy ciudadano romano nomás que no les había dicho nada se la tenía escondida la green card bueno el pasaporte azul acá escondido entonces todos dijeron ups ¿te imaginas? ups y lo que hicieron ahí como que medio tapar bueno ya vete no digas nada no cual vete no digas nada eso ahí tienes el carácter de un apóstol que no es simplemente ¿por qué? porque él tenía clara cuál era su visión él tenía clara que era la visión de Dios que era extender el evangelio y Dios le había mostrado que no era su tiempo todavía aunque él sabía que iba a padecer mucho por causa de su nombre pero no me quiero desviar del tema sino lo que quiero resaltar es la palabra touto porque dijimos en esto consiste el amor y la palabra esto fue usada ahí por Pablo cuando dijo por causa de esto después de que presentó una serie de evidencias para su defensa los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme y ese touto se usa para probar algo algo así como las pruebas que le presentas a un juez cuando estás en un caso le presentas pruebas y el juez obviamente no le vas a decir no vas a llegar ante el juez y le vas a decir él hizo esto y esto y esto y el juez le va a decir ay sí métalo a la cárcel no presentas una serie de evidencias para demostrar la culpabilidad de la persona a quien estás acusando así que ahí está la magnitud de la palabra touto son pruebas que se le presentan a un juez podríamos parafrasear entonces la primera parte de primera de Juan 4.10 de esta forma esta es la evidencia del amor cuando dijimos en esto consiste el amor esta es la evidencia del amor y seguimos leyendo el texto nos dice lo que no es para que para que quede bien claro que si es primero dice lo que no es ahí en primera de Juan 4.10 dice no en que nosotros hayamos amado a Dios esa no es la evidencia del amor cuando hablamos de amor real amor del amor de Dios no tiene que ver con cuánto tú amas a Dios o has amado a Dios o vas a amar a Dios la idea es que el amor no tiene su origen en el hombre de hecho y por lo tanto no se sustenta en el mérito humano el amor no es sustentado por el hombre porque te imaginas que vulnerable sustento tendría el amor si estuviera basado en el hombre incluso el amor a Dios tendría un muy débil sustento si nosotros lo va a ir a la redundancia lo sustentáramos en nosotros como hombres el hombre que más haya amado en este mundo a Dios fuera de Jesucristo por supuesto no podría incluso sustentar el amor de Dios el verdadero amor aquí nosotros en el texto no porque dice no en que nosotros hayamos amado a Dios aquí nosotros se refiere a los hijitos estamos viendo primera de Juan el apóstol Juan se refería a sus lectores a quienes dirigía la carta como hijitos se acuerdan estas cosas les escribo para que no peguéis más si alguno hubiera pecado abogado tenéis para con el padre o sea la audiencia si se le puede llamar de Juan eran hijitos hijitos de Dios y les decía hijitos fíjate que ternura en esto consiste el amor no en que nosotros o sea los hijitos hayamos amado a Dios y esto nos trae a nosotros una evidencia perdón no una evidencia sino una advertencia y es que no nos sintamos mejores que nadie hermanos la palabra nos deja muy claro que quienes somos hijos de Dios no podíamos amarle o sea por más que ames tú a Dios según el texto que vemos y según toda la escritura nosotros antes de conocer a Dios no podíamos amar a Dios de hecho el apóstol Pablo nos dice claramente en romanos 5 10 si quieres nada más apúntalo dice que éramos enemigos de Dios o sea como un enemigo de Dios va a amar a Dios no se puede no se puede por lo tanto no le amábamos así que no sé si tú has conocido gente que que se jacta de decir no es que yo me crié en un hogar cristiano y yo este mi escuela fue una escuela cristiana y yo este me limpiaba la nariz con papel de baño cristiano y bueno todos así yo nunca probé las drogas nunca probé nada nunca así casi casi que santo yo nunca fumé nunca tomé bueno que bien por ti y por tus pulmones y por tus riñones y tu hígado que bueno felicidades pero no fue por eso que fuiste hijo de Dios no sé si conoces gente así que dice no es que yo soy salvo porque bueno yo amaba es más yo era monaguillo desde niño y siempre estuve en las cosas de Dios etcétera eso precisamente es lo que nos aparta de Dios porque Dios no perdona nada si tú dices yo yo nunca he hecho nada siempre he sido un santo bueno el amor de Dios no es para ti ni el perdón de Dios es para ti porque Dios perdona el pecado Dios no perdona nada si se entiende el concepto primera de Timoteo 1.15 si me acompaña poniendo un separador ahí en primera de Juan 4 donde estamos primera de Timoteo 1.15 perdón que es un texto al que he estado haciendo referencia últimamente pero que como que siempre me trabo cuando lo digo así que dije ahora si lo vamos a leer bien como debe ser ya lo tiene primera de Timoteo 1.15 lo espero no hay prisa primera de Timoteo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero quien está quien está escribiendo quien escribió primera de Timoteo fue el apóstol Pablo quien era el apóstol Pablo porque si él está diciendo yo era o sea Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo era el primero pues yo me esperaría que fuera un sicario o un no sé un jugador de la América o un político no sé es una broma pero está hablando el apóstol Pablo era un judío circuncidado al octavo día dedicado a la ley desde la infancia fariseo de fariseos no sólo conocía la ley sino que era irreprensible en el cumplimiento de la ley era un fariseo de fariseos no solamente como dije era irreprensible en la ley sino que era capacitado calificado para predicar en cualquier sinagoga del tiempo o sea llegaba el apóstol Pablo entraba por aquí y yo creo que el que estaba el rabino que estaba enseñando así como que no Pablo está el micrófono predícanos claro es como si entra el pastor Chuyo Olivares ahorita y se apareciera no pastor por favor yo me siento claro el apóstol Pablo era alguien muy muy considerado como alguien muy santo dentro de la religión judía y él decía de los cuales yo soy el primero porque Pablo conocía que no dependía de su esfuerzo humano por ser bueno para ser acepto ante Dios retomando la frase no en que nosotros en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios porque el amor no tiene su origen en el hombre y por lo tanto no se sustenta en el mérito humano ahora si nos dice lo que si es sino en que él diga él nos amó a nosotros no consiste en el mérito humano por más bueno que seas por más bonito que te hayas portado y siempre te hayan puesto estrellita en el kinder de niño y nunca hayas roto un plato nunca le hayas contestado a tu mamá nunca hayas reprobado una materia en la secundaria así mira intachable el amor de Dios no depende de eso ni el amor que Dios te da ni el amor de Dios tampoco tiene que ver con eso sino en que él nos amó a nosotros y cuando cuando leemos él nos amó es como lo leemos como en pasado no es que nos amó y ya nos dejó de amar sino es que de antemano según nuestra nuestro entendimiento de antemano Dios nos amó vaya conmigo a Jeremías capítulo 31 versículo 3 porque estamos viendo ahora cuál sí es la evidencia del amor Jeremías 31 3 es uno de mis textos favoritos me encanta este texto porque estamos viendo cómo es que Dios tomó la iniciativa de amarnos Dios mostró su amor hasta aquí nosotros podemos estar de acuerdo que que Dios tenía algo que comunicar y Dios lo comunicó por medio de la ley por medio de los profetas la ley daba testimonio de su amor hermanos la ley daba testimonio del amor ¿por qué? porque cuando veías la ley y decías este sí este sí este sí ups este no pum te hiciste culpable de toda la ley y decías no, no puedo cumplir la ley ah bueno ahí es donde entra el sacrificio el amor de Dios expresado Dios reveló su amor en la ley su plan digamos que de antemano ya establecido decretado y después mandó los profetas y los profetas tenían este mismo propósito que era comunicar el mismo corazón de Dios al pueblo y en Jeremías 31 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo que padre ¿no? ¿quién podría decir eso? Jehová se manifestó a mí y decía Jeremías hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia leo de nuevo Jehová se manifestó ¿se acuerdan que estamos viendo? en esto consiste el amor consistir es una evidencia es una manifestación es una prueba y Jeremías dice Jehová se manifestó a mí se evidenció a mí hace ya mucho tiempo ¿y qué dijo Dios cuando lo vio? con amor eterno te he amado ahí está el amor de Dios conectado con su con su eternidad ¿sí? con que Dios no existe Dios es Dios no tiene principio no tiene fin Él siempre ha existido y si decimos que Dios es amor el amor siempre ha existido ¿cómo lo entiende la mente humana? no sé porque para nosotros siempre tiene que haber un principio y siempre tiene que haber un fin pero tenemos que de alguna manera definirlo y decir de antemano nos amó bueno es una manera de que lo entendamos nosotros porque pues no hubo un antes para Dios ni hay un después para Dios Dios es el amor de Dios es eterno nos dice por medio de Jeremías que leímos nosotros decimos que nos amó de antemano como dije pero como Dios no habita en el tiempo ¿estás de acuerdo? o sea cuando tú naciste yo nací el 27 de febrero de 1983 ahí inició el tiempo de mi tiempo en esta tierra o sea que yo puse digamos un pie en esta tierra por expresarlo de alguna forma pero Dios no tuvo un inicio Dios no tuvo un inicio decía en el principio era Dios principio para nosotros pero Dios siempre ha existido para Él no existe ni el pasado no existe el futuro simplemente Él es ¿y qué es Dios? dijimos Dios es amor perfecto aquí destaca Jeremías una muestra de su amor porque Dios puede mostrar su amor de muchas formas en este caso Jeremías está diciendo con amor eterno te he amado por tanto por ese amor te prolongué mi misericordia misericordia dijimos que es no dar el castigo merecido pero no es ignorarlo hacer como que no pasa nada y no castigarlo sino es depositar ese castigo en alguien inocente quien no merece ese castigo ya lo vimos si no escuché sin sangre no hay perdón esa enseñanza nosotros decimos que nos amó de antemano pero como Dios no habita en el tiempo para Él no existe el pasado Él simplemente es amor y aquí destaca como dije su misericordia una misericordia prolongada para Jeremías y regresando a nuestro texto base en primera de Juan 4.10 dijimos en esto consiste el amor esta es la evidencia del amor no en que nosotros hayamos amado a Dios no que el amor tuvo la iniciativa en el hombre sino en que Él nos amó a nosotros que padre decir eso Dios nos amó y envió a su Hijo así es como Dios mostró su amor en el mismo perdón es el mismo apóstol Juan el apóstol del amor quien escribió el texto más conocido para los cristianos ¿cuál será? Dios es amor lo leímos pero Juan 3.16 es de los textos más conocidos que todos nos sabemos de memoria pero como quiera lo voy a hacer que vaya y para que veamos algunas cosas Juan 3.16 dentro de los hombres y de los apóstoles quien podría dominar bien el tema era Juan era el apóstol del amor así que hacemos bien en tomar referencia de lo que él escribió acerca del amor de hecho era el apóstol amado bueno él mismo así se describía ahí se dio el chance de cuando escribió en los evangelios en el evangelio de Juan decía y hubo uno el apóstol amado o sea él mismo se decía yo era el apóstol amado así como los hijos a mí me quiere más mi papá yo soy la amada de mi papá yo soy el amado de mi papá Juan 3.16 ¿ya está ahí? porque de tal manera ¿qué? amó Dios al mundo ¿qué? ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el Señor hermanos Dios mostró su amor la evidencia del amor de Dios fue que envió en primera de Juan 4.10 dijimos ¿verdad? que envió a su hijo y en Juan 3.16 Juan lo dijo de otra manera lo dijo dando a su hijo que dio a su hijo ya sea enviando o dando a su hijo nos lleva a la evidencia del amor de Dios ¿usted ha escuchado la frase ¿cómo me ama el Señor? ¿verdad? porque cuando cuando alguien recibe algo que estaba esperando y que parecía poco probable que lo recibiera ay cómo me ama el Señor me dio un nuevo trabajo ay cómo me ama el Señor traigo guaraches nuevos ay cómo me ama el Señor me pude ir de vacaciones y conectamos el amor de Dios con cosas materiales que recibimos o con cosas buenas que nos pasan pero pero hermanos también los incrédulos se compran guaraches nuevos también los incrédulos los asienten en el trabajo también los incrédulos pues consiguen novia después de 40 años o sea y no necesariamente pueden decir lo mismo o sea el sol sale sobre justos y sobre injustos pero cuando entendemos la verdadera evidencia o la evidencia del amor de Dios que fue revelada en Jesucristo todas las cosas que dijimos pues pasan a ser chistosas ¿no? aquí está la evidencia del amor de Dios Dios envió a su hijo Jesús ¿qué implica que Dios haya enviado a su hijo Jesús? Filipenses 2.6 vaya conmigo Filipenses 2.6 porque ahora podemos decir fácilmente si Dios envió a su hijo Dios envió a Jesús Dios dio a su hijo pero ¿qué implica esto? porque yo también puedo enviar a mi hijo a Rocharon lo envío cada semana ¿verdad? o sea ¿qué implica que Dios amor evidencie su amor para con nosotros enviando a su hijo ¿qué implica esto? Filipenses 2.6 dice el cual siendo en forma de Dios está hablando de Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o sea que Dios haya enviado a su hijo implica que Jesús tuvo que despojarse de su gloria estaba en gloria a la diestra del Padre y se despojó de esa gloria ¿para qué? para hacerse como uno de nosotros continúa diciendo el texto en el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo se despojó soltó para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres hermanos siervo es siervos somos tú y soy yo no importa la función que tú tengas o cuánto tiempo tengas de cristiano eres hijo de Dios y eres un siervo de Dios Jesús mismo no tomó forma de rey o no tomó forma de político o no tomó forma de una persona así muy impresionante para el mundo se decían de Jesús Jesús pues este es el primo de aquel nosotros lo conocemos es el hijo del carpintero así fue como vino Jesús y si le rascaban más a su historial el pasado decía pues nació en un pesebre ahí en medio de animales olía feo se hizo semejante a los hombres se sujetó a cansancio se sujetó a hambre se sujetó a sed a dolor eso se llama empatía Jesús empatizó con nosotros se despojó de su gloria se metió en nuestro mundo corrupto para padecer las cosas que todo ser humano padece ¿quién tiene hambre aquí? hasta grito de jubio y todo bueno Jesús también tuvo hambre ¿a quién no le da sed aquí? todos nos da sed Jesús también tuvo sed Jesús también se golpeó alguna vez trabajando ¿verdad? allá hermanos se identificó contigo sufrió un accidente en el trabajo seguramente porque se manejaba materiales que eran rudos en ese tiempo Jesús fue víctima de injusticias fue víctima de bullying fue víctima de desprecio de rechazo de su misma casa sus hermanos le decían ay a ver si eres el mesías y todo a ver vete a hacer tus milagros allá allá donde todos te vean o sea no creían en él pero no solo eso Jesús se identificó con nuestro dolor el máximo dolor que tú puedas experimentar y que no has experimentado Jesús lo experimentó porque nadie aquí podemos decir que alguna vez fue crucificado y nació como dije en este mundo caído aunque nació de una virgen hermanos a fin de cuentas esta virgen era pecadora si lo repito aunque Jesús nació de una virgen esa virgen pues era virgen pero era pecadora porque nació pues con la naturaleza adánica y hay un canto que ella que ella cantó en Lucas 1.18 se llama el Magnificat de María porque también cantaba era una estuche de monerías era una mujer virtuosa y también cantaba y en ese canto el Magnificat María dijo porque has mirado o porque ha mirado la bajeza de su sierva esa es la visión que debemos de tener nosotros de nosotros mismos y usted de mí Pablo dijo téngannos a nosotros como servidores de Dios y administradores de la gracia aquí no hay un idealizado así lo máximo porque si tú lo idealizas se te va a caer del pedestal y te vas a dar duro te lo digo por experiencia y María decía porque ha mirado la bajeza de su sierva y además Jesús dijimos que se despojó se hizo como uno de nosotros vino a este mundo caído naciendo de una mujer pecadora y además sufrió y murió por nosotros en la cruz porque continúa diciendo el versículo 8 ahí donde estamos en Filipenses 2.6 o 2.8 ahora y estando en la condición de hombre o sea ya se despojó se hizo como nosotros nació en un pesebre y ya estando ahí imagínate si tú tienes perdón otro paréntesis si tú tuvieras mucho dinero y vas a enviar a tu hijo a estudiar a la universidad a otro país y tienes bastante lana no lo vas a mandar a que estudie ahí en una universidad de ahí de 3 pesos y que duerma ahí con la doña doña Petra que da asistencia y le da frijoles con arroz todos los días no, no, no dices lo voy a mandar a Harvard o a Yale o a la mejor universidad y va a estar en una suite va a estar atendido va a tener chofer si yo tuviera ese dinero y tuviera mi hijo yo haría lo mismo lo trataría de la mejor manera pero Dios dio a su hijo Jesús se hizo se despojó se hizo como uno de nosotros nació en un pesebre en este mundo pecador y no estuvo de lo mejor así como en un como en un crucero en los mejores restaurantes con los mejores hoteles viajando en primera clase dice que estuvo se humilló a sí mismo y mientras que estuvo aquí se hizo obediente dice el versículo 8 hasta la muerte y muerte de cruz la cruz fue la ejecución o era la ejecución más fuerte y vergonzosa que podía haber la vida de Jesús la vida el nacimiento y la muerte de Jesús fue de humillación y de humillación sacamos la palabra humildad por tanto el carácter del discípulo de Jesús debe ser un carácter humilde no un carácter altivo que juzga a los demás sino un carácter humilde y en esa humillación de la cruz la más fuerte y la más vergonzosa Dios mostró su amor repito en esa humillación de Jesús o sea Dios enviando a Jesús a esta tierra para humillarse y sufrir Dios mostró su amor no te parece piénsalo fuera del contexto religioso y nos ayuda que no estamos en un templo pero piénsalo eso como lo ve el mundo y dice Dios mostrando su amor en un castigo el castigo más humillante más más vergonzoso más sangriento así Dios muestra su amor por eso el apóstol Pablo dijo porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero cuántas veces nosotros ignoramos todo esto y decimos ah sí Dios nos ama Dios es amor una chancla nueva Dios es amor como me ama es como como si estuviéramos pensando como los que se pierden como una locura la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros diga a mí quiero que esté a tu lado a mí es poder de Dios lo que para el mundo es locura y para algunos creyentes que ignoran la cruz que ignoran el amor y el perdón de Dios para nosotros es poder de Dios hasta aquí hermanos vemos que el amor de Dios no tiene que ver con cosas que recibimos espero que ya eso haya quedado muy claro o con sensaciones que sentimos sino a mí me encanta lo que escribió mi amigo Chuy García en su canción Oh que amor que dice en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí ahí Dios manifestó su amor en el camino a la cruz y dice este canto precioso mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran como dice odio y rencor estabas pensando en mí estaba pensando en ti ahí Dios manifestaba su amor en el camino a la cruz en la cruz de Cristo manifestaba su amor por nosotros el amor haciendo un repaso no tiene su origen en el hombre sino en Dios quien es amor y lo ha demostrado enviando a su hijo a ser humillado y muerto en la vergonzosa cruz con qué propósito hermanos hasta ahí está Dios cumpliendo su propósito digamos para no consumado todavía con qué propósito para qué Dios hizo todo esto para qué Dios nos amó dando a su hijo para que se humillara para que sufriera para que muriera de una manera vergonzosa todo esto para qué siguiendo en primera de Juan 4 10 nuestro texto nuestro texto base en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo dice en propiciación por nuestros pecados para eso murió Jesús en la cruz ese es el propósito de la cruz cuando veas una cruz no pienses en iglesia piensa en perdón que te recuerde tus pecados que te recuerde tu condición que eras enemigo de Dios incapaz de amar a Dios pero Dios tomó la iniciativa te amó lo demostró enviando a su hijo para que muriera fuera avergonzado humillado muerto para perdón de nuestros pecados en propiciación de nuestros pecados derramar la sangre de un animal inocente eso era propiciación ya lo vimos en hace dos enseñanzas derramar la sangre de un animal inocente y rociarla sobre la tapa y esa propiciación implicaba ese derramamiento de sangre implicaba muerte implicaba que alguien tenía que morir para que hubiera perdón alguien tenía que morir y Dios dio a su hijo para morir que derramara su sangre ese cordero inocente de Dios para que para que nuestro pecado fuera perdonado dijimos no tapado sino borrado no cubierto sino eliminado y él dice que no se acuerda más de nuestros pecados y es que no es que a Dios le dé amnesia sino que Dios decide no acordarse de nuestros pecados los pone en lo profundo del mar eso fue lo que hizo Jesucristo a deshacer las obras del diablo y el diablo muchas veces quiere deshacer la obra de Jesucristo recordándote tus pecados pasados no permitas que eso te ocurra hay otro canto de Chuy García que decía yo vivía en mis pecados el enemigo noche y día me acusaba sin parar eso es la obra del diablo recordarnos nuestros pasados que Dios dice no me acordaré más de ellos yo los borré la sangre de mi hijo Jesucristo los borró los eliminó pues para eso Dios envió a su hijo y demostró su amor para perdón de nuestros pecados derramar la sangre de un animal inocente para perdón del pecado del culpable así que propiciación si te preguntan que es propiciación simplemente es perdón de pecados perdón de mis pecados el amor de Dios hermanos fue suficiente para todo el mundo diga para todo el mundo decía decía Juan porque de tal manera amó Dios al mundo claro un Dios que es amor y manifiesta su amor tiene que hacerlo manifiesto de la manera acorde a su carácter de acorde a su ser que es eterno que es todopoderoso así que Dios o Jesús murió por todo el mundo no solamente Dios amó a unos cuantos amó a todo el mundo dijimos que Dios es amor traducimos si traducimos el amor de Dios lo pasamos por el atributo de Dios de la santidad vamos a ver que Dios es santo y el amor de Dios es santo apocalipsis 4 8 no lo lea yo se lo leo dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el Señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir que decían que decían los ángeles decían santo 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 el atributo repetido por Dios o sea Dios es amor es su esencia y su santidad es el atributo repetido enfatizado en la palabra de Dios el amor de Dios es santo y santidad tiene que ver con separación separación de qué de lo que es inmundo de lo que es injusto eso es santidad santidad de Dios tiene que ver con separación de todo lo que no es puro y perfecto por tanto el amor de Dios santo amor de Dios se manifiesta de una manera pura y perfecta por tanto Dios no podría amar solamente unos cuantos Dios amó a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al no a un mundo o al mundo de unos cuantos sino al mundo nosotros hermanos no le podíamos amar porque éramos pecadores era imposible si éramos pecadores y Dios es santo era imposible que pudiéramos amarle todos los que han nacido en este mundo excepto Jesús son pecadores y el apóstol Juan lo aclara en primera de Juan 2.2 dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros o sea por los de los hijitos sino por los de todo el mundo ¿por qué hago énfasis en esto hermanos? porque hay ciertas doctrinas que incluso predicadores muy populares muy respetados que han escrito libros buenos por cierto enseñan que que Dios amó nomás a unos cuantos enseñan que Dios envió a su hijo a morir y a derramar su sangre solamente por unos cuantos elegidos y eso no es lo que yo veo en la escritura yo veo que Dios amó al mundo y después el apóstol Juan es primera de Juan 2.2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros no se sientan exclusivos sino por los de todo el mundo porque el amor de Dios o Dios alcanza para perdonar a todo el mundo ¿se da de acuerdo conmigo? el amor de Dios se manifestó al dar a su hijo para que sufriera y muriera por los hijitos y también por todo el mundo Romanos 5.8 ahora vamos a ver una verdad muy profunda ahí Romanos 5.8 si me acompaña ya para ir para ir terminando vamos a Romanos 5 versículo 8 cuando llegue me dice dice más Dios muestra su amor para con nosotros ahí está otra vez es un paralelo de nuestro versículo clave Dios evidencia muestra prueba su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Jesús hermanos se derrama en los corazones de los pecadores que se arrepienten dijimos la semana pasada Dios de antemano nos amó o sea tomó la iniciativa de amarnos dio a su hijo haciendo disponible el perdón de pecados pero lo recibe quien quien se arrepiente todo pecador puede ser un receptor del amor y el perdón de Dios pero solo el que se arrepiente lo recibe dice el versículo 5 de Romanos 5 donde estamos y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado que preciosa verdad ese amor de Dios manifestado en su hijo Jesucristo fue derramado en nuestros corazones si tú eres hijo de Dios si tú has sido perdonado si te has arrepentido y has sido perdonado el amor de Dios está en tu corazón ha sido derramado en tu corazón y podemos amar a Dios ahora si podemos obedecer ese mandamiento que dice ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas antes no podíamos ahora si estamos capacitados para amar a Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado para terminar hermanos dijimos que el amor de Dios siendo el amor Dios es santo hizo posible el perdón de nuestros pecados y para para concluir no sé si Javier está por ahí nos ayude quiero quiero ver una historia bíblica rápidamente antes de terminar y la voy a resumir y es un un discípulo de Jesús quien fue el apóstol Pedro usted lo debe de ubicar este apóstol Pedro fue uno de los apóstoles más conocidos en la Biblia fue alguien quien tenía un carácter pues digamos que muy expresivo era siempre el que tenía algo que decir siempre en un grupo hay alguien así hay alguien muy callado pero siempre hay alguien que siempre tiene algo que decir aunque sea mal pero dice algo ese era Pedro Pedro obviamente fue llamado estando ahí chambeando y Jesús le dijo sígueme yo te voy a ser pescador de hombres entonces fue llamado para una función que era ser pescador de hombres caminó con Jesús por todo su ministerio y en ese caminar con Jesús por todo su ministerio tuvo altas tuvo bajas tuvo de todo pero hubo un evento en particular en el cual Jesús le dijo eso no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y o sea tuvo palomita hizo algo muy bueno que quedó registrado en la escritura el apóstol Pedro en otra ocasión pues también vemos que sacó su espada y le cortó la oveja la oveja la oreja a malco y pues era era así como bien picudo era muy expresivo muy picudo y tuvo sus altas dije tuvo sus bajas pero en una ocasión Jesús le dijo Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo no sé si esa palabra alguien profética alguien la quiere recibir el día de hoy pero yo he rogado para que tu fe no falle no falte yo no sé qué habrá pasado por la mente de Pedro pero él había dicho antes no yo Señor yo voy a dar mi vida por ti aunque todos escandalicen yo no me voy a escandalizar porque yo ese era Pedro ese era su carácter confiaba mucho en sí mismo tenía muchas fallas pero era un hombre que había sido encomendado por Dios para ser pescador de hombres él se jactó y dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel sino también a la muerte y todos sabemos qué fue lo que pasó ¿verdad? ¿qué pasó? Pedro le negó tres veces y la última hermanos le negó maldiciendo o sea piensa tú qué juicio le pondríamos nosotros a Pedro si viviera nuestros días Pedro el que anduvo con Jesús negando a Jesús y con maldiciones no qué apóstata este no, no, no y cuando desacreditamos a alguien al mismo tiempo a lo mejor inconsciente o conscientemente nos elevamos a nosotros mismos y nos sentimos mejor que la persona y estamos actuando exactamente igual que Pedro diciendo no, yo no yo jamás haría eso porque claro como yo nunca fumé nunca tomé nunca yo tengo un testimonio intachable es más hasta deberían de ponerme una veladora pero eso nos hace nosotros mismos nos quitamos el perdón de Dios diciéndole no te necesito ¿qué decía Pablo? Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero y Pedro le negó tres veces la última maldiciendo ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre Pedro porque dice que lloró amargamente y Judas porque Judas también lloró amargamente nada más que Judas a pesar de que regresó las monedas hasta eso fue más honesto que muchos pillos regresó las monedas lloró amargamente pero se suicidó no hubo esperanza fue un desesperanzado y se suicidó pero Pedro lloró amargamente y se arrepintió se arrepintió el arrepentimiento que es evidente lo vimos la semana pasada que se demuestra de muchas formas y algo que a mí me tocó mucho en esta semana fue ver al ver eso en la escritura veía como como Jesús le demostró su amor al perdonarlo o sea Dios manifestó su amor dando a su hijo y mientras que Jesús estuvo en esa tierra le manifestó su amor a Pedro perdonándolo pero no nada más le dijo te perdono porque el amor y el perdón no se demuestran con palabras sino con hechos más bien Jesús le preguntó a Pedro ¿me amas? ¿qué responderías tú si estuviera Jesús frente a ti y después de escuchar esta enseñanza de qué es el amor cómo se manifiesta el amor porque también lo podemos poner de la otra manera ¿qué tanto amas a Dios? ¿qué tanto perdonas? ¿qué tanto amas a Dios? ¿qué tanto te niegas a ti mismo para hacer la voluntad de Dios y obedecer lo que Dios te dice? y si Jesús estuviera frente de nosotros y nos dijera ¿me amas? ¿qué responderíamos nosotros? y Jesús le preguntó tres veces a Pedro las mismas veces que Pedro le negó Jesús en cada vez que le preguntaba le perdonaba ¿y cómo demostró Jesús que había perdonado a Pedro? eso me encanta le demostró ¿sabes cómo? diciéndole apacienta mis ovejas apacienta mis corderos eso eso hermanos otra vez es locura para la mente humana pero nos trae una enseñanza a nosotros que tiene que ver con el amor de Dios cuando Dios te perdona te lo demuestra no diciéndote y vete al rincón como a veces hacemos con nuestro hijo ¿no? hizo algo malo sí perdona sí te perdona pero vete para allá ni te quiero ver ni te me parezcas o nada más yo claro Dios es santo Dios no hace eso Dios te perdona y te pone te restaura en la condición donde tú estabas cuando te arrepientes y le dijo apacienta mis ovejas apacienta mis corderos ahora le encomendó una tarea de servicio a Dios ¿cuál es la enseñanza aquí? que Dios si tú has sido perdonado por Dios Dios no te ha desechado Dios no busca descalificarte al contrario Dios busca ponerte a trabajar para Él ¿en qué función? bueno en la que Él te diga en la que Él te diga en esa función hazlo con gozo hazlo viendo siempre la cruz el amor el perdón la indignidad que nosotros tenemos cuando quitamos nuestros ojos de la cruz empezamos a ver el servicio a Dios como algo que nosotros nos merecemos es que yo soy el más calificado para hacer eso es que yo soy el mejor para hacer esto y es que ¿por qué no me consideran a mí? es que ¿por qué no me ponen a mí? es que es que no has visto el amor de Dios manifestado en la cruz porque si lo viéramos hermanos estaríamos listos para hacer lo que sea incluso lo que no nos manden a hacer no solamente aquí en la iglesia o en donde se reúne la iglesia sino aún afuera ¿cómo? dando a los necesitados buscando a quién le puedes predicar el evangelio buscando a quién puedes visitar buscando a quién le puedes hacer el bien en gratitud cantábamos si todo lo diste por mí yo quiero vivir para ti Dios nos mostró su amor dando a su hijo nosotros le mostramos nuestro amor dando nuestro tiempo dando nuestros recursos dando nuestras oraciones dando tantas y tantas cosas que nosotros podemos darle a Dios no para recibir su favor sino para evidenciar la gratitud que hay en nosotros y Dios quiere el día de hoy si tú si tú te consideras pecador y te consideras necesitado del amor de Dios Dios te está dispuesto a perdonarte está dispuesto a no solamente decirte te perdono sino a demostrártelo ¿cómo? asignándote una tarea de servicio el perdón viene acompañado por servicio el amor se traduce en perdón el perdón va conectado con el servicio a Dios así yo te invito a que te pongas de pie y vamos a a terminar cantándole al Señor y diciéndole oh que amor cuánto amor en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí y en cada paso que tú dabas Señor al morir en la cruz cada golpe recibido estabas pensando en mí estabas pensando en nosotros Señor cierra tus ojos levanta tus manos Señor mira nuestros corazones Señor somos pecadores que quizás hemos olvidado tu amor tu perdón y hemos Señor puesto nuestra mirada en las cosas terrenales pero hoy queremos Padre poner nuestra mirada en la cruz en tu perdón y en tu amor gracias Señor levanta tus manos y cantemos oh que amor cuánto amor oh que amor cuánto amor gracias Señor en el camino a la cruz manifestaste tu amor manifestaste tu amor por mí oh que amor cuánto amor en el camino en el camino a la cruz manifestaste tu amor manifestaste tu amor por mí mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran odio con gran odio y rencor mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran odio y rencor estabas pensando en mi pensabas en nosotros Señor pues éramos pecadores perdidos cantemos oh que amor oh que amor cuánto amor cuánto amor cuánto amor quiero morir para vivir quiero morir para vivir y compartir de este gran amor oh que amor oh que amor cuánto amor cuánto amor quiero morir para vivir quiero morir para vivir y compartir de este gran amor mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran odio y rencor y rencor mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí cada golpe recibido con gran odio y rencor estabas pensando en mí estabas pensando en mí estabas pensando estabas pensando en mí en mí estabas pensando en mí en mí tu cruz por lo tanto tu amor y tu perdón pero hoy Señor venimos a agradecerte por esa obra esa obra redentora que no fue un plan B que tú de antemano Señor ya tenías preparado para nosotros tu plan era mostrar tu amor manifestar tu amor y que ahora podamos vivir Señor en ese amor en esa nueva vida porque Jesús no sólo murió sino que resucitó al tercer día y esa resurrección representa para nosotros una muerte al pecado y una nueva vida con la esperanza de verte cara a cara y adorarte decirte gracias Señor por tanto amor manifestado en la cruz Señor gracias muchas gracias Señor me tengo que invitar hermano antes de despedirnos y terminar si quieres salir de tu lugar y darle un abrazo a alguien demostrarle tu amor por alguien la palabra leímos leímos al principio en Juan 1.8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor así que manifiestale tu amor a alguien con un abrazo despídete de él y dile Dios te bendiga te invito a comer Dios les bendiga gracias